Buenos días amigos, buenas tardes, y bueno, aquí estamos en los laboratorios de West Coast University en North Hollywood. Aquí es el área donde uno vienes a hacer tus Sims Labs, tu laboratorios lab. Aquí entras a la unidad, son varios laboratorios. Tienes el DOV, Mental Health, Pediatrics, y prácticamente estás el día, haces tu laboratorio. Son dos o tres veces por semestre que vienes, y bueno, esto es parte de los Sims Labs. En otro oportunidad que tengas, vamos a tomar el video completo por dentro de los laboratorios. Ahorita estoy tomando otra clase. Y bueno amigos, gracias por sintonizar, vamos, aquí está el Break Room. Y bueno, en esa zona de clase, aquí ya me toca volver. Este es prácticamente el turno de la noche. Saco clases en la noche, ya que como les he comentado, trabajo como Life and Vocational Nurse lunes a viernes, y los entre semana en las tardes ya me toca sacar mis clases, y mis clínicas y laboratorios. Bueno, gracias por sintonizarnos y seguiré posteando más videos. Gracias. 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 Gracias.